¿Qué son las relaciones entre las universidades de Puerto Rico y las del Caribe y de Centro y Sudamérica han existido por mucho tiempo? O sea que esto no es nuevo. Sigo viendo posibilidades. O sea, se abren espacios continuamente, continuamente para el desarrollo de colaboraciones. Hay una serie de experiencias que contribuyen significativamente a la educación superior latinoamericana. Pero bien, del otro lado, las instituciones latinoamericanas tienen unos logros que muy bien Puerto Rico podría aprender de ellos. La Universidad de Puerto Rico mantiene sus perfiles propios. Es una universidad organizada dentro de la tradición de universidades de los Estados Unidos, pero cuya oferta es naturalmente reflejo de los perfiles iberoamericanos y caribeños del país, que la auspicia de Puerto Rico. Ofrecemos cosas que no se ofrecen en otros sitios. Y me refiero específicamente a un sistema de educación basada en la acreditación y en los parámetros tradicionales de las instituciones educativas norteamericanas y el uso de español como vehículo de enseñanza principalmente. Para los estudiantes del Caribe, es muy atractivo Puerto Rico y su sistema de educación superior, pues opera en el margen de la jurisdicción y de la educación superior de Estados Unidos. Nos hemos dado cuenta, eso es muy recente, que hay mucho interés en el Caribe de parte de las islas y de las universidades del Caribe de francoparlantes. Hay un boom ahora de estudiantes a quienes interesan estudiar en Puerto Rico, también en Estados Unidos, pero a ellos sí les interesa esta cercanía de Puerto Rico y es en el campo de idiomas. El campo español y también y probablemente sobre todo el inglés. Eso es un campo que pienso que tiene mucho futuro y que debería también estar considerado en la estrategia de reclutamiento de desagrado. Y efectivamente queremos hacer mayor colaboración de investigación y proyectos conjuntos con países como Colombia, Venezuela, Panamá, México, Costa Rica. Con República Dominicana, por ejemplo, tenemos muy buenos acuerdos, tenemos convenios firmados con muchísimas instituciones y se da continuamente un proyecto de intercambio de información, foros, seminarios.